Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Sábado de la Segunda Semana de Cuaresma Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 3 y del 11 al 32 En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los letrados murmuraban diciendo Este acoge a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la herencia El padre les repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país Que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Recapacitando entonces, se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre Y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Se puso un camino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se le conmovió Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos Le dijo su hijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo Póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies Busquen el ternero cebado y mátenlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver se acercaban a la casa Oyó la música y el baile Y llamando a uno de los mozos le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu madre ha matado el ternero cebado Porque lo han recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira con tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya Y a mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos En cambio cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Deberías alegrarte Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ya ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta parábola es fácil descubrir El mundo pagano en la figura del hijo más joven Que ha vivido su vida lejos de Dios La carta a los Efesios San Pablo dice A los paganos ustedes que estaban lejos Y el hijo mayor representa al pueblo elegido A Israel que siempre ha permanecido fiel En la casa del padre Es Israel el que expresa su amargura En el momento de la llamada a los paganos Es Israel el que se indigna Y se niega a participar de las bodas del hijo con la iglesia La misericordia de Dios invita Y suplica a Israel Que entre con las palabras Hijo tú estás siempre conmigo Y todos mis bienes son tuyos El hermano mayor dice Que no ha transgredido sus mandamientos Pero con la vuelta del hijo pecador Se enciende la envidia Él no ha llegado a comprender realmente La belleza del reino de Dios La libertad del que es hijo y propietario En el hijo mayor No se percibe la urgencia de la conversión Y por lo mismo no entran a la fiesta Al final se queda afuera No solo está alejado de Dios Sino también al interior Se puede permanecer en casa Y al mismo tiempo no vivir con el padre El padre es libre Da margen de confianza al hijo menor Que se quería ir Y luego le perdona Y la acepta de vuelta Este padre sale dos veces en su casa La primera para aceptar al hijo que vuelve Y la segunda para tratar de compensar Al hermano mayor Del que también entre y participe en la fiesta Cuando el hijo menor regresa El padre se echa a correr Se le echa al cuello Y se pone a besarlo Así es nuestro padre Que se lanza en nuestra búsqueda El padre decía Vístanlo con el mejor traje Cuando Dios nos mira Nos recrea hasta el fondo El traje nuevo significa Una vida nueva Póngale un anillo en las manos Y sandalia en los pies Sigue diciendo El anillo solo se le da al heredero Las sandalias son símbolo del hombre libre Cabe imaginar una locura semejante Dios organiza un banquete Por haber recobrado con vida a su hijo Pues hay más alegría en el cielo Dice Jesús Por un solo pecador Que se convierte Que por noventa y nueve justos Que no necesitan conversión Dios es así Un padre moroso Que no lleva cuenta del mal Y no se resigna A que ninguno de nosotros nos perdamos El hijo pequeño Aprende las duras lecciones Que le da la vida Y es capaz de volver a la casa del padre El hermano mayor Retrata a los fariseos Y los escribas Que murmuraban Porque Jesús aceptaba a los pecadores Y comía con ellos El padre salió E intentaba persuadirlo De que entrara a la fiesta En ambos casos Es siempre el padre Quien da el primer paso Su amor se parece mucho A la actitud de una madre Que hace todo lo posible Por persuadir de buena manera Las explicaciones del padre Ofrecidas al hijo mayor No tienen precio Cuando le dice Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío Es tuyo La conversión Pues que nos invita En esta cuaresma Se da cuando Se descubre La primacía de Dios Donde se reconoce a Dios Y se tributa a Dios El honor debido Cuando no se toma en cuenta Dios Se despoja al hombre De su humanidad No se salva al hombre Sino que se le destruye Ante esta parábola Preguntémonos En cual de estas tres figuras Nos vemos reflejados Actuamos como el padre El padre nos ha dado todo En herencia La vida La naturaleza Las posibilidades De propagar Su obra creadora Y sobre todo Nos ha dado su hijo Bendito sea Dios Que nos ha bendecido Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Todo lo que nos pasa Le afecta No lo registra En su archivo Para luego Pasarnos la factura Está siempre esperando Que la vida Nos haga ver Que lejos de su amor Y de su casa Todo sería ruina Muerte Y destrucción Pero no es sino Hasta que vivamos La experiencia destructiva Que sufrió el hijo menor Que nos hacemos Conscientes De que sin Dios No podemos ser nunca felices Es por ello necesario Regresar a la casa Del padre Muchos de los que Se consideran No creyentes No están Anhelando un Dios así El padre manifestó No la justicia O la necesidad De un castigo pedagógico Sino la misericordia Que actitud Adoptamos nosotros En nuestra relación Con los demás Actuamos como el hijo Pródigo Que nos hemos lanzado A la aventura Desviados del camino A que Dios nos pedía Que siguiéramos Cuando oímos hablar Del hijo pródigo Nos incluimos a nosotros En esta historia Nos hemos puesto ya En esta cuaresma En actitud de conversión De reconocimiento humilde De nuestras faltas Y de confianza En la bondad del padre Después de volver a él Sabemos pedir perdón Estamos dispuestos Al sacramento De reconciliación O actuamos Como el hijo mayor Somos intransigentes Intolerantes Sabemos perdonar O nos dejamos llevar Por la envidia O el rencor Miramos mal A los pecadores Sintiéndonos Nosotros justos La cuaresma Pues debería ser Un tiempo De abrazos Y de reconciliación No solo porque Nos sentimos Perdonados por Dios Sino también Porque nosotros mismos Decidimos conceder La amnistía A alguna persona De la que estamos Alejados Después de esta parábola Todavía podemos vivir Alejados del padre Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones